Bien, y a esta hora de la tarde nosotros nos vamos de inmediato con información en vivo. Nuestro compañero Guillermo González nos tiene una información que dar. Toda vez que ha fallecido el exministro de Energía y Minas, Juan Inchauste, y a la edad de 80 años también fue senador de la República, razón por la cual el Congreso le va a rendir un homenaje póstumo. Pero los detalles nos los va a brindar nuestro compañero Guillermo González. Muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola Elsa, ¿cómo estás? Sí, tal como lo has mencionado, bueno, esa es la información básicamente. Es un homenaje póstumo que se va a rendir al exministro y exsenador de la República, Juan Inchauste, quien falleciera en las últimas horas a la edad de 80 años. En ese momento es recibido por el presidente del primer poder del Estado, don Nelson Lávez Rivilla, en la puerta precisamente del Palacio Legislativo. Hay que recordar un poco que don Juan Inchauste se desempeñaba como miembro del Consejo Directivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Y hoy el Congreso de la República le rinde un homenaje póstumo. Sus restos vienen siendo ingresados aquí en el hall de los pasos perdidos ante la mirada de los diferentes medios de prensa y, por supuesto, también los familiares. Se encuentra también presente la señora María Luisa, viuda de Inchauste, presente también aquí en esta ceremonia póstuma que se le rinde al exsenador. Y exministro, por supuesto, de la República. Acompaña en estos momentos también este importante acto el presidente del primer poder del Estado, don Daniel Salada Rivilla. Lo acompaña también el congresista Johnny Gillescano y el congresista Víctor Andrés García Belaonde. Es cargado de compros y en este momento el presidente del Congreso le da el pésame respectivo y de rigor, por supuesto, a la señora María Luisa, viuda de Inchauste, lo propio hace el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaonde. Son momentos realmente de profunda reflexión para todos quienes están presentes aquí en este recinto. Es Congreso Televisión transmitiendo, como siempre, en vivo y en directo, en este momento este homenaje póstumo al exministro de Energía y Minas, don Juan Inchauste, quien falleció a la edad de 80 años. En este momento se va a dar inicio a la Primera Guardia de Honor. De esta manera, entonces, se va a llevar a cabo la Primera Guardia de Honor. Está constituida por el congresista Jorge del Castillo, el presidente del primer poder del Estado, Daniel Salada Rivilla, el congresista Víctor Andrés García Belaonde y también el congresista Johnny Lescano. Se acerca también el congresista Edmundo del Águila y el congresista Francesco Petrossi, que forman parte de la Primera Guardia de Honor. Hay que recordar, entonces, Elsa y también amigos de Congreso Televisión, que a los 80 años nos dejó, precisamente, el ingeniero y exministro de Energía y Minas, don Juan Inchauste y Vargas. Él fue miembro de Acción Popular, por lo que ocupó, como es lógico, diversos cargos en la administración pública durante los dos gobiernos de este partido político. Fue ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde Terry y ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales durante el gobierno de transición de Valentín Panigagua. También fue candidato a la Alcaldía de Lima por el Frente Democrático, recordemos, Fredemo, ocupando el segundo lugar en el año 1989. Al año siguiente, es decir, en el año 1990, fue elegido senador de la República. De esta manera, el Congreso de la República le rinde, entonces, este homenaje póstumo al exsenador, exministro, político, referente político, un ícono de la política, don Juan Chauce y Vargas. Escuchemos, por favor, de honras públicas. En homenaje al señor ingeniero Juan Inchaustegui Vargas, exsenador del Congreso de la República. Discurso de directivos portavoces. Palabras del señor congresista. Edmundo del Águila Herrera, directivo portavoz del Grupo Parlamentario Acción Popular. Muy buenas tardes. Agradecer a la familia por poder hacer extensivo la participación y el homenaje que el Congreso no pudiera estar excluido, que es la de rendir un justo homenaje a aquel ciudadano que pasó por acá muy cerca, por el hemiciclo Porras-Barnetxea, en el cual su paso, pese a ser muy corto, fueron únicamente dos años, dejó gran enseñanza. Pero la figura de Juan Inchaustegui, indudablemente, que no únicamente se limita a un espacio congresal, sino por el contrario, y aquellos que conocemos y hemos hecho vida partidaria y hemos tenido la oportunidad de estar al lado del presidente Fernando de la Hunde, sabemos de la calidad, no únicamente humana, sino de la referencia que tenía el presidente en cuanto a temas de energía. Él entró al partido, no precisamente en momentos en los cuales el partido gozaba de una reputación y una historia, porque acababa su segundo mandato y siempre al culminar, allá por el año 1984, el desgaste era natural. Él se inscribe en un famoso congreso en Guampaní en el año de 1984 y desde ahí, él con esa inscripción, marca su lealtad y fidelidad al partido, a la imagen y al ejemplo de Fernando de la Hunde. Cuando el presidente quería averiguar o estar al tanto de temas de energía, Juan Inchaustegui era el referente. Era el referente porque no únicamente fue suministro de energía, sino era un entendido en la materia, y no en años pasados, sino hasta en años recientes, lo cual la actualización y el estar siempre en contacto permanente con el tema, le permitió convertirse en un referente a nivel nacional. Posteriormente fue ministro de Valentín Paniaguas en dos sectores, lo que le permitió también poder trabajar y tener el honor que pocas personas han tenido de ser ministro tanto del presidente Fernando de la Hunde como del presidente Valentín Paniagua. Hoy en día, la bancada de Acción Popular quiere agradecer a los familiares, alcanzarle el pésame y decir que el dolor no únicamente es familiar, el dolor es parte de aquellos que fuimos sus amigos, militantes y correligionarios. Particularmente, quien habla, tuvo la oportunidad, al igual que él, de representar al partido de Bela Hunde en unos comicios municipales. Y el contacto siempre fue frecuente y permanente. Tener a un referente que fue candidato, la obligación de un candidato como lo fui yo era buscar el entendimiento y los consejos sabios que siempre los recibí. Descanse en paz, ingeniero Juan Inchauste, y no se preocupe, que en el partido y en el Congreso siempre lo tendremos presente. Ha sido la sentida salada del Congresista Edmundo de la Hilda, a nombre del Partido Político Acción Popular. A nombre del bancada liberal va a ser lo propio el Congresista Francesco Petrosi. Escuchemos. Es un honor para mí representar a la bancada liberal en este día que el Congreso recibe a uno de sus hijos más queridos y que seguramente será recordado con mucho cariño porque Juan, aparte de un peruano a carta cabal y de un gran político, era una excelente persona. Me van a permitir que diga a título personal que además le gustaba mucho la música y que tuve la oportunidad de tenerlo entre el público en alguno de mis conciertos cuando solía yo venir a cantar hace muchos años a Lima. Juan nos deja el ejemplo de cómo tiene que ser un verdadero peruano. Juan nos deja el ejemplo del consenso. Nos deja el ejemplo de la magnanimidad al hacer política. Juan nos deja el concepto que la única manera válida de trabajar por el país es de la mano con todos los demás, de la mano con todas las ideologías, de la mano con todas las vertientes. Ese era Juan. Quiero recordarlo hoy a título personal y en nombre de la bancada liberal con el más grande de los afectos y a su familia y a su partido decirles que este también es un día muy triste para mí, para mi bancada. Muchas gracias. Es Congreso de la Comisión en vivo y en directo desde el hall de los pasos perdidos. Se hace presente también, se une a esta ceremonia el alcalde de Lima. Va a hacer uso de la palabra. Mientras tanto... Buenas tardes, señor presidente del Congreso. El congresista Jorge del Castillo. Escuchamos. A la distinguida familia de don Juan Inchaustegui. Persona amigable con quien tuve yo la oportunidad de intercambiar muchas veces ideas y planteamientos de trabajo. Lo recuerdo en nuestra etapa del 90 al 92 yo diputado, el senador. El 5 de abril nos fuimos juntos. Pero él persistió siempre en la política y fíjese que es significativo que al lado de su cuerpo esté la placa de recuerdo del presidente Belaunde a quien le sirvió con lealtad y con eficiencia. Como lo hizo después con Valentín Paneagua. En una etapa más cercana, por cierto, en la que compartimos también muchas de las preocupaciones. Pese a ser de tendencias distintas, pero teníamos muchas cosas en común trabajando en esa época. Yo quiero expresar el nombre del partido aprista peruano hacia Acción Popular como partido democrático del país hacia la familia y los peruanos en general que no podemos sino inclinarnos ante los restos de una persona amiga que ha servido al Perú con gran desinterés y con debido cumplimiento de sus funciones. Don Juan Chau, usted descansa en paz y el Perú agradece tu gestión. Gracias. Gracias. Hemos escuchado las palabras del congresista Jorge del Casillo a nombre de la célula parlamentaria aprista. A nombre de los ex parlamentarios del Congreso de la República va a ser lo propio recordado congresista por supuesto muy conocido Javier Díaz Orihuela escuchemos por favor. Dirigías a la viuda de Juan y a su querida familia y para agradecer al señor presidente del Congreso y los señores parlamentarios de la bancada de Acción Popular y amigos congresistas de otra bancada aquí presentes este gesto sincero justiciero para una persona de un valor profesional político cívico enorme la ausencia de Juan la vamos a sentir muchos porque compartimos con él inquietudes sueños y a veces trabajos comunes profesionales el sábado por la noche que nos enteramos de su fallecimiento la noticia la noticia se regó como pólvora encendida por muchos sitios de Lima y hoy aquí en esta sala en esta casona de las leyes en este lugar en donde los ex senadores concurrimos por muchos años al hemiciclo que hoy lleva el nombre porra barrenechea entre ellos naturalmente estuvo Juan Inchaus y Gavarias y por conocerlo y por saber de sus inquietudes y por tener un preciso concepto de lo que fue y de lo que dejó y que seguramente la familia va a saber recopilar sus escritos y una serie de artículos tal vez en un volumen para conocerlo con mayor profundidad todos vamos a estar satisfechos de leerlo para Juan en nombre de los ex senadores de la república le rendimos nuestro más sincero homenaje en este día de sus exequias gracias a continuación palabras del señor Jorge Muñoz alcalde de Lima hace uso de la palabra el alcalde de Lima don Jorge Muñoz quien también se ha sumado a este homenaje posthumo buenas tardes a la familia de Juan señores parlamentarios de una manera muy breve yo lo conocí no hace mucho personalmente a Juan pero recuerdo la época en la que él estuvo postulando como candidato a Lima Metropolitana y desde esa época siempre fue una persona que nos llamó la atención por su don de gentes entonces mi recuerdo respecto del ingeniero en Chauste siempre ha sido la de un gran profesional un extraordinario político pero sobre todo una gran persona un gran esposo y un gran padre de familia quería destacar eso profesional político y persona de bien para con su familia esas son las características que yo recuerdo de Juan y ahora desde la Municipalidad Metropolitana nuestro reconocimiento nuestro aprecio nuestro cariño y sinceramente creo que todos los que tenemos alguna actividad pública tenemos que saber imitar ese caminar muchas gracias señores del IVA Metropolitano Jorge Muñoz quien se sumó también a este homenaje póstumo Daniel Salavedra Presidente del Congreso va a ser uso de la palabra el presidente del Peñuel de Poder del Estado Daniel Salavedra Rivilla señores congresistas señores dirigentes del Partido de Acción Popular familiares y amigos del ingeniero Juan Inchauste quienes hemos conocido la trayectoria de Juan Inchauste sabemos que no solamente hemos perdido a un gran profesional a un hombre preocupado constantemente por la educación por mejorar la educación en nuestro país educación como única herramienta para dejar atrás el subdesarrollo sino que hemos perdido a un demócrata a carta cabal es por eso que el día de hoy sentimos ese enorme dolor pero también ese gran vacío que nos deja Juan Inchauste cada vez que ocupó un cargo público lo hizo demostrando valores y principios que nos deben de servir de ejemplo a todos a todos quienes queremos seguir sirviendo a nuestro país Juan Inchauste tuvo las palmas magisteriales por su vocación en favor de la educación ocupó importantes cargos públicos en nuestro país fue ministro fue senador pero sobre todo fue un hombre decente y eso es lo que le reconocen quienes lo conocieron más de cerca fue un hombre decente un hombre ético y nos debe de servir de ejemplo no solamente en el ámbito de la gestión pública sino en cada paso que demos en nuestra vida nuestras condolencias a su señor esposa a sus hijos a sus familiares a sus parientes y a sus amigos que lo han querido y que estoy seguro que igual que nosotros lo recordarán siempre déjanse en paz Juan Inchauste ha sido las palabras del presidente del primer poder del estado Daniel Salazar en este homenaje post va a ser uso de la palabra don Miguel Inchauste hijo del político desaparecido muy buenas tardes señor presidente del congreso congresistas solamente para agradecerles por este lindo homenaje que le están haciendo a nuestro querido padre ver el reconocimiento no solamente del partido sino de los otros partidos que están acá en el congreso confirma lo que él siempre quiso hacer el concertar el buscar el diálogo el ponerse en el lugar del otro y el en construir el país un país que cada vez sea más justo que se sea que se desarrolle mejor que se pueden resolver todas las necesidades yo recuerdo mucho también porque él me me pidió que lo acompañara yo como estudiante de derecho en el congreso en el senado y ahí pude apreciar la valentía de varios senadores y de la forma como se construyó algunas cosas importantes para el perú en esa época solamente quisiera también reconocer y que él estuvo bajo el liderazgo de Fernando Belagón de Terry y también bastante comprometido y trabajando junto con don Valentín Paniagua que creo que también como mi papá ahora están gozando de la gloria de Dios porque fueron y son personas de bien que han buscado lo mejor para el país lo mejor para su familia con amor y con mucha dedicación gracias por eso gracias a las palabras de Luis Inchause hijo de Juan Inchause de Vargas desaparecido senador expolítico exministro se va a proceder de inmediato al responso religioso es una transmisión en vivo y en directo de congreso televisión desde el hall de los pasos perdidos ceremonia posuma está presente porque no se ha ido simplemente ha pasado a otra dimensión la dimensión trascendente la dimensión eterna al despedirnos recordemos la liturgia nuestra hemos sufrido la pérdida de un ser querido pero en este momento de dolor podemos decir llenos de esperanza en nuestra fe bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos conforta en todas las tribulaciones oremos al Señor diciendo Dios Padre omnipotente nuestra fe confiesa que tu hijo ha muerto y ha resucitado concede a tu siervo Juan que ha participado también de la muerte de Cristo que participe en la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor pedimos al Señor concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno te rogamos Señor Dios Dios omnipotente y eterno que creaste a nuestro hermano Juan te dignes recibirlo en tu seno como Padre misericordioso concédele Señor el descanso eterno te rogamos Señor Dios Dios y Señor nuestro Jesucristo que redimisa nuestro hermano Juan con tu pasión y muerte te dignes librarlo de las penas del purgatorio concédele Señor el descanso eterno te rogamos Señor Dios Dios Espíritu Santo Consolador que santifiquaste a nuestro hermano Juan con tus dones y gracias te dignes borrar de su alma toda mancha de pecado concédele Señor el descanso eterno te rogamos Señor por la gloriosa intercesión y méritos de la bienaventurada Virgen María te dignes recibir a nuestro hermano Juan quien durante su vida se acogió a su amparo maternal concédele Señor el descanso eterno el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo dijo Marta Jesús Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió si ya sé que resucitará en la resurrección del último día pero Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿crees esto? ella contestó si Señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo palabra del Señor Jesús le dice vamos al sepulcro Marta dice ya para qué cuatro días está enterrado ya huele mal Jesús le dice te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y Marta responde si creo van al sepulcro y Cristo lo resucita también con nuestro hermano Juan nos ha de resucitar y creemos en esta resurrección por eso hermanos en el credo todos decimos yo creo en la resurrección de la carne yo creo en la vida eterna nuestro hermano así como los antiguos incluso en el Señor de Sipán el Tutankamón allá en Egipto y en tantos lugares se ha pensado vagamente en una vida futura Cristo nos dice tu hermano resucitará con toda certeza yo creo decimos creamos pues en esto que nuestro hermano Juan más bien nos aclara Jesús nada manchado entrará en el reino de los cielos por lo tanto la recomendación que se nos pone es que nos preparemos cada uno cumpliendo nuestro deber como congresistas como sacerdotes como padres de familia como profesionales como ministros cada uno cumple su deber y así Dios nos recibirá también la gloria como Él ha cumplido oramos por Él Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Padre nuestro que estás en el cielo en el cielo no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dale Señor el descanso eterno y brille para Él la luz perpetua en tus manos Padre de bondad encomendamos el alma de nuestro hermano Juan nos sostiene la esperanza de la resurrección con Cristo en el último día le damos gracias Señor por los beneficios derramados sobre tu siervo Juan en su vida mortal signos de tu bondad y manifestación de la comunión de los santos escucha nuestras oraciones Dios de misericordia para que se abran a tu siervo Juan las puertas del paraíso y nosotros los que aún permanecemos en este mundo nos consolemos mutuamente con palabras de fe hasta que también nosotros salgamos al encuentro de Cristo y así nuestro hermano con nuestro hermano gocemos en su presencia por Jesucristo nuestro Señor el alma de nuestro hermano Juan y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz paz y bien es congreso de televisión en una la ceremonia de hombres pública en directo desde el hallazón de los pasos profundos ex senador del congreso de la república ha concluido el señor presidente del congreso los congresistas y familiares acompañan la salida del féretro y con este responso religioso termina esta ceremonia en ese momento se acerca el presidente del congreso del primer poder del estado don Daniel Salvador Rivilla a la señora María Luisa viuda de Inchause darle el pésame y consolarla un apretón de manos hace lo propio con los hijos del desaparecido político ex ministro y ex senador de la república entre 1990 y 1992 hacen lo propio también los congresistas del mundo del águila el congresista Víctor Andrés García Belaúnda el congresista Jorge del Castillo el alcalde de Lima don Jorge Muñoz la congresista Paloma Noceda y también el congresista Francesco Petrosi también se acerca el congresista Johnny Lescano algunos otros rostros conocidos la política peruana el congresista Morales ex congresista Morales Javier Díaz Orihuela también presentes en esta ceremonia en este acto tan importante en el que todos los políticos no importa la tendencia la ideología o el pensamiento se unen en un emotivo momento despedir al amigo al político muchos de quienes han hecho uso de la palabra hoy durante sus alocuciones han mencionado y han resaltado por supuesto cada una de las virtudes de don Juan Hinchaucey Vargas no solamente en su paso por el Congreso de la República como Parlamento como Senador digo de la República sino también en su carrera política él falleció la noche del sábado precisamente a la edad de 80 años y es despedido de esa manera entre aplausos aquí en el Hall de los Pasos Perridos es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión es acompañado por todos los políticos congresistas ex congresistas de la República acompañan el féretro hacia la que será la última morada de don Juan Hinchaucey Vargas muy emotiva también el saludo presentado por el presidente del Congreso de la República a la señora María Luisa viuda de Hinchaucey así entre palmas entre vivas entre arengas se despide al político al amigo descanse en paz don Juan Hinchaucey Vargas esta es la ceremonia póstuma que se le ha rendido aquí en el Congreso de la República esta es la información que desde este punto de transmisión podemos brindar a todos ustedes amigos de Congreso Televisión vamos contigo desde otro punto de transmisión Elsa Iturriaga es Congreso Televisión en vivo y en directo en esta ceremonia póstuma que se le ha rendido a don Juan Hinchaucey Vargas bien esta es la manera en que se ha despedido el parlamento nacional de quien en vida fuera fue también elegido senador de la República además de ex ministro de Energía y Minas y también fue ministro de Industria Turismo Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua en el segundo gobierno Fernando Belaúnde Terry fue ministro de Energía y Minas y en el año 1990 elegido senador de la República del Perú razón por la cual pues este poder del Estado el poder legislativo le rindió un homenaje póstumo al ingeniero Juan Inchausti que en estos momentos los deseos de todos son que descanse en paz los correligionarios de su partido Acción Popular lo despiden en medio de aplausos y arengas como es tradición cuando parte uno de sus miembros también ha participado de este homenaje además obviamente del titular del poder legislativo Daniel Salaverri Villa del congresista del mundo del águila representante de Acción Popular del congresista Francesco Petrossi representante de la bancada liberal representante también de los ex senadores de la República de la Asociación de Ex Senadores de la República y el alcalde de Lima también Jorge Muñoz además de las sentidas palabras de agradecimiento también del hijo del ingeniero Juan Inchaustegui es decir Miguel Inchaustegui quien dijo que su padre siempre se preocupó por construir un país más justo y al servicio de la población bien de esta manera entonces culmina este homenaje póstumo rendido por el Parlamento Nacional al ingeniero al ingeniero Juan Inchaustegui ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Ingeniería Arequipeño de Nacimiento descansa en paz entonces Juan Inchaustegui fueron las sentidas palabras pues de la mayoría de los participantes en este homenaje así como el presidente del Congreso Daniel Salaver hay que destacar también que Juan Inchaustegui se desempeñaba como miembro del Consejo Directivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú del Ministerio de la Producción y fueron muy importantes sus aportes no solo como miembro de Acción Popular sino durante sus gestiones tanto como ministro de Energía y Minas como también ministro de Industria y por supuesto senador de la República además del último cargo que acabamos de mencionar bien finalizamos entonces esta transmisión en vivo desde el hall de los Pasos Perdidos donde se levantó una capilla ardiente y ya se despide el féretro de Juan Inchaustegui ex senador de la República y ex ministro de esta vota bien nosotros vamos a continuar a esta hora de la tarde con la transmisión que veníamos llevando a cabo de esta sesión descentralizada de audiencia pública desde la región Cusco de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos adelante